Justamente el huracán Otis devastó, devastó a las colonias que están junto al río de la sabana ahí en Acapulco. Ahora una población vive entre los escombros. Isaac Flores, corresponsal de Nemán, nos tiene los detalles. Isaac, como siempre, es un gusto. Muy buenas noches. Cuéntanos, por favor. ¿Qué tal, José Luis? Efectivamente, pues, este poderoso huracán afectó cada rincón del puerto de Acapulco, no solo la costera Miguel Alemán, no solo la zona Diamante, Caleta o Pie de la Cuesta. En colonias populares, José Luis también devastó. En este caso, el río de la sabana desbordó e inundó y arrasó prácticamente con cientos de viviendas. Veamos el siguiente reporte. Durante el paso del huracán Otis, el río de la sabana de Acapulco desbordó y arrasó con cientos de viviendas de colonias que se encuentran en sus márgenes. A más de una semana del paso del ciclón, este es el panorama en las colonias Nueva Revolución, Arboleda, Viña del Mar, La Cámara y La Gloria, asentadas en el Valle de la Sabana. Solo hay viviendas destruidas, escombros, lodo y sus habitantes siguen sin luz ni agua. No hay nada, no tenemos nada aquí. Agua, luz, no hay nada ni de comer, no, nada. Puro lodo. Desapareció el pueblo. Y no hay nadie, la gente está durmiendo en los palos, encima del que le quedó el techito, ahí viven. Estuvo feo, fue un desastre, pues, toda la gente asustada, pues, pues, salió en el aire, a ver. Todas las minas tienen que salir a conseguir, no hay ni agua por allá, todo se acabó. No hay agua, no hay nada, comida también. Don Julio López perdió su casa en la colonia Arboleda y recuerda que para salvarse junto con su hija Juliana, se refugiaron con un vecino. Otis solo le dejó en pie un árbol de guayabo, que le da sombra durante el día donde descansa, después de remover los escombros, acompañado de la chorreada, su inseparable perrita criolla. Todo se perdió, cama, poquita televisor, lo que teníamos, pues, todo se lo llevó a la corriente. Esta perrita, afortunadamente, se salvó de milagro porque, no sé, es el animalito que nos quedó. Pues yo hasta lloré, pensé que se había muerto, la queríamos bastante, pero mira, aquí está. La casa de Don Julio López Mejía ya fue censada, pero como no quedó nada en pie, la calcomanía del censo tuvieron que colocarla sobre este paral, porque no había pared, no había nada, no quedó nada, pues, que pudiera servir y tuvieron que colocarlo aquí, mire. Se puso el libro y se cayó toda la casa, se estaba rompiendo todo y le dije a mi papá, vámonos, vámonos. Mi vecino nos dijo que nos fuéramos a la casa. Miriam vive en la colonia Nueva Revolución y nos mostró cómo su vivienda también quedó destrozada. Todas las láminas, todo se perdió, todo se perdió, destrozada, se me parció un pedazo de barda. Ahí está. Quiero pasar a ver cómo está mi casa. La mayoría de las viviendas de la zona son pérdida total y ya fueron censadas. Ahora solo se espera que la ayuda llegue. Ahorita están sufriendo por comida, por dónde quedarse a dormir, los niños chiquitos, o sea, hay niños de nueve meses, seis meses, la deshidratación, el calor, todo. Y en dónde quedarse, no tienen dónde quedarse. Pero la ayuda va a llegar. La ayuda va a llegar, primeramente Dios. Otis ha sido el fenómeno hidrometeorológico más destructivo que haya golpeado al puerto de Acapulco, con daños que van desde los grandes hoteles y condominios de la zona turística, hasta las rústicas viviendas y pequeños negocios de las colonias populares. Isaac Flores, Pineda Noticias, N+. Terrible la devastación. Isaac, una pregunta. Según el reporte que aquí nos iba a dar, la CFE asegura que el 90% de la electricidad ya fue restablecida. Sin embargo, Elizabeth nos muestra la zona de la Diana, hay partes sin luz. Tú nos muestras, estas colonias no tienen energía. ¿La cifra que diga la CFE corresponde a la realidad que ustedes que están en el terreno viven todo el tiempo? O sea, ¿sí se ha restablecido el 90% de la luz? Sí, nada más que hay que diferenciar que cuando la Comisión Federal habla del restablecimiento de la energía, se refiere, por ejemplo, al alumbrado, ¿sí? En cuanto a los negocios, a las viviendas, hay viviendas que su cableado se le afectó. Me imagino que eso va a ser ya de manera particular que se van a hacer las reconexiones y es por eso que se ven algunas partes todavía a oscuras y, bueno, pudiera ser esa parte. Pero sí, en su gran mayoría en la costera hemos realizado recorridos ya en los últimos días y se ha visto cómo negocios tienen ya energía eléctrica, incluso están operando. Atrás de mí podemos ver una taquería que está llena ya, dando el servicio, pero también hay negocios que están al lado, que están cerrados o no tienen luz debido a que su cableado interno resultó afectado. Pepe y sí, efectivamente hay colonias también como la Nueva Revolución que son de las colonias más alejadas del puerto de Acapulco. Sin embargo, pudimos observar en el recorrido que hicimos este día que sí había personal de la CFE trabajando en esa área, pero es un área muy grande, el Valle de la Sabana, entonces yo creo que van a tardar todavía algunos días en restablecer completamente hasta ese tipo de colonias muy alejadas del servicio de energía, Pedro. Importantísimo lo que estás puntualizando. Muchas gracias, Isaac. Te mando un fuerte abrazo. Muy buenas noches. Buenas noches, Saluz. Y sin duda la CFE está haciendo un extraordinario trabajo porque todo, todo se fue para abajo.